La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su familia. La resolución detalla que Mendoza Beteta se encuentra privado de libertad en la cárcel Jorge Navarro conocido como La Modelo y que además se beneficia de su núcleo familiar compuesto por María del Rosario Beteta Castañeda, Domingo Mendoza y Marberilea López, señalando que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del reglamento de la CIDA. Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, de 36 años de edad, fue condenado a 10 años de prisión y al pago de 500 días multas por el supuesto tráfico de drogas. Mendoza Beteta fue detenido el pasado 29 de julio del 2020. Esta es la tercera detención de Beteta. En la primera detención, Gustavo Mendoza estuvo 19 meses encarcelado. La segunda vez permaneció un día y lo liberaron, pero la última vez fue condenado por delitos comunes bajo un sistema judicial dominado por policías, fiscales, jueces y magistrados del partido de gobierno. Como preso político, Mendoza Beteta se encuentra en condiciones inadecuadas y siendo objeto de amenazas y actos de violencia por parte de agentes estatales. En el contexto, su familia también es blanco de hostigamiento y de vigilancia. En la medida cautelar 9621 de la CIDH, se señala que Mendoza comparte una celda pequeña con otras 20 personas, sin las condiciones mínimas de higiene, pues no habría baño, agua de pozo, luz solar o ventilación. Estaría durmiendo en el piso y recibiendo comida cruda. También se establece que es víctima de agresiones y amenazas por parte de agentes penitenciarios y de otras autoridades estatales. El Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especifica la resolución. Dichas medidas cautelares fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.